Hola, buenas tardes. Mi nombre es Keila. Hoy estoy aquí en el bufet del abogado Manuel Díaz recogiendo mi compensación de un accidente que tuve el 17 de diciembre del 2022. Bueno, yo les recomiendo mucho el abogado Manuel Díaz porque cuando yo lo llamé, pues rápido atendieron mis llamadas y siempre estaban pendientes de todos los que yo les preguntaba. Pues sí, nos volvíamos un poco y rápido nos mandaron a clínicas y sí, estaba preocupada, estaba estresada porque no sabía qué hacer y ellos me dieron la tranquilidad y hoy han resuelto mi caso y hoy ya queda cerrado y ya me dieron mi compensación.